Para toda la población LGBT es una alegría inmensa seguir avanzando en construcciones de leyes y políticas públicas que acompañen y que reconozcan nuestras identidades, nuestras autopercepciones. Claramente, de la mano de la aprobación de este decreto que sancionó Alberto Fernández, en la existencia de la documentación no binaria, a la cual, si bien hay que seguir dando ciertas discusiones, lo importante es ya el avance de reconocer a las personas no binarias dentro de su registro, el que no se autoperciban ni femenino ni masculino. La importancia de que hoy la población LGBT va avanzando a pasos agigantados en la adquisición de derechos. Todo esto tiene que ver, no solo con una decisión política, sino también con la necesidad de escuchar todas estas luchas históricas que se vinieron dando en nuestro país. Si bien sabemos que desde aquel entonces en el que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, la Argentina tuvo un vuelco grandísimo en leyes de construcción identitaria e igualitaria con la identidad de género, también con la necesidad de poder adquirir derechos que nos representen como población LGBT en nuestro país y nos incluyan. Para nosotros es una alegría inmensa tener esta posibilidad de que las personas no binarias puedan decir yo soy esta persona y mi identidad sexogenérica es esta, ¿no? es no binaria. Y la verdad que, nada, celebrar esta identidad que hoy las compañeras y compañeras no binarias pueden hacerse su DNI, tener un registro de su autopercepción. Bueno, justamente nos vino todo así como una cadena de cositas porque esta semana estamos celebrando el documento no binario y hoy, bueno, en el mismo día que se celebra la aprobación del documento no binario, la primera biblioteca LGBT de acá de Pilar, que fundamos en Palabra del Alma, cumplió su segundo aniversario, así que imaginate la emoción de cosas que me tocó vivir esta semana, ¿no? Doble festejo, podemos decir. Bueno, el documento para que se entienda, ¿no va a llevar ni la M ni la F? ¿Lleva una X? Totalmente. Fue una decisión que todavía hay que seguir dando discusiones porque hay muchos compañeros no binarios que no se autoperciben bajo el nombramiento de esa X, pero lo importante es que ya haya un paso de interés a escuchar estas voces no binarias y que, bueno, claramente todas las opiniones tienen y deberán ser escuchadas para que este decreto de documentación no binaria pueda avanzar y seguir generando en cómo se autoperciben y bajo qué ley ellos sienten ser representados, ¿no? Porque muchas personas no binarias no aceptan, no se reconocen en una X, entonces también es importante escuchar a estas personas a ver qué intenciones o qué maneras podemos generar para que el documento no lleve ninguna letra. Aunque en realidad el documento registrado no tendría que llevar letras, ni decir femenino o masculino, tendría que llevar el número de documento y tu nombre y apellido y con eso tiene que bastar, ¿no? Entonces creo que vamos avanzando como en esa discusión, ¿no? Empezar a romper con el binarismo, con el encasillar las cosas en lugares, entonces me parece que de a poquito hay que seguir dando las discusiones, celebrar, esto es importante, pero así también seguir dando las discusiones apropiadas también y seguir dando las luchas también porque la población LGBT, como siempre lo digo, es un movimiento cultural y trasciende a los gobiernos, trasciende a los partidos políticos, si bien pertenecemos muchos a esos partidos políticos, entonces hay que seguir construyendo, hay que seguir peleando para que nuestra población LGBT cada vez tenga más leyes, para que cada vez seamos más incluidos, y nada, desde acá abrazar a todos los compañeros no binarios, desde acá, desde el NOTI de Pilar, es súper importante porque creo que también que estas noticias se puedan difundir, que los medios de comunicación también tengan esta impronta de difundir las situaciones problemáticas, derechos y demás que se van adquiriendo, las luchas que van surgiendo en los medios de comunicación es fundamental, dado que hoy tenemos que seguir peleando por la ley de paridad de Cusco, para que personas de la población LGBT, personas de los pueblos originarios, también formen parte de los medios masivos de comunicación y sobre todo de los medios de noticia, para que podamos llevar adelante una nueva construcción de esta sociedad que a veces nos seguimos mirando y todavía falta mucho que reconstruir.